Como un defecto incluso, es como le hacen bullying porque no es español, a mí el otro día en español te enseñaron a mí, pero no hablas en español, esto es América, entonces como, creo que es hora de empezar a hacer este tipo de lugares, de eventos, de actos en donde se impulsa el idioma español, porque es la importancia que merece. Por favor, por favor, gracias, acá arriba María, acá arriba María, pero cómo es tu relación, ahorita actúas en inglés, es, María acá, por más que, no sabes cómo me insisten en que publique cosas en español, en las redes sociales, digo en inglés.